Ay mami mueve eso, mueve eso que hace que me gusta, dale zumba métele tu majo, hasta abajo métele tu majo, de la WALAO Mami mueve eso, mueve eso que hace que me gusta Dale zumba, métele tu majo, hasta abajo métele tu majo, de la WALAO Tú eres mucho con demás, demás demasiado Cuando baila tú me quemas, tienes mucho tumbao Tienes al pueblo volteado, guapa que uno que oye al reggaeton salseado A todo el mundo embaucado, bailando ella grita, loquita, lo invita, sé que me derrita Tienes una lavadora, pa' enjuagarme la ropita, ¿cómo ves? Ella tiene un buen bomber, Willy Colón pa' la calle rompe Dale hasta abajo, hasta abajo como dice mi canción Un pasito de salsa ligado con reggaeton Pa' atrás, pa' atrás que no te llega el tiburón Cuidado, gritan por el malecón Dale hasta abajo, hasta abajo como dice mi canción Un pasito de salsa